Es lo que hay, fumachando solo y triste en la soledad Con la piedra urbana y recate saca Me vas de mi, me vas con el, que yo no se, que voy a hacer Re loco estoy, por vos amor, remordándote en mi habitación Me vas de mi, me vas con el, y yo no se, que voy a hacer Re loco estoy, por vos amor, remordándote en mi habitación No te importa lo que sentías, dijiste que yo era tu vida Y no era así, cuando yo sufría, de mi tu te reías Y yo no te voy a perdonar, cuando con el te veas pasar Y yo no te voy a perdonar, este dolor que me hizo quebrar Señoras y señores, te gustan los Simpsons Con la mano pa' adelante, y somos La piedra urbana Ahora te vas, y flayando yo me quedo con tu amor Retirado en mi mambo, me siento solo Cajeteando, si algún día volverás Ahora te vas, y la vida se me desarma poco a poco Si no te tengo, siento que me vuelvo loco Y no me queda, más remedio que llorar Re loco por vos, sentado en esta esquina y sin tener tu amor El sol ya no brilla, ya no tiene color Los días son tan tristes por estar sin vos Retirado en esta esquina y sin tener tu amor El sol ya no brilla, ya no tiene color Los días son tan tristes por estar sin vos Retirado en esta esquina y sin tener tu amor Permiso, que acá llegamos Talento urbano Oh no, bolsa Olvídate ranchín Cumbia 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 Tengo el corazón golpeado y muy mal herido Esa botella fría, la que alegra mi vida Tengo el corazón cargado de sentimiento Para olvidarme de ella, amaneceré bebiendo Esta noche saldré a refugiarme tal vez En los labios que ayer y que vuelvan a seguir Esta noche saldré a buscar una mujer Que me ayude a olvidar que te tuve una vez Volverá, llorando, buscando mis besos Mentira, dirás que te busqué y que no te encontré Volverá, a decirme de nuevo te quiero Tal vez será, acá ya no estaré Verás que te olvidé Ahora sí, para vos, Diego de Lucía Te gustan los Simpsons Con las manos para adelante L.P.U. Papá L.P.U. Papá ¡Mandale nomás! ¡Buen, buen, buen! ¡Bá! ¡Argentina! Tú eres la droga que día a día necesito para vivir Tú, mi fantasía, la que soño por las noches y te pienso todo el día Tú, eres el aire que día a día necesito para vivir Tú, eres la lluvia que mi flor necesita para que no se marchite Y de loco estoy aquí, estoy aquí, loco de amor Esperando a que regreses Y de loco estoy aquí, estoy aquí, loco de amor Anestesiado sin saber nada de ti Un paso más, quiero fumar y olvidarme de tu amor que me hace tanto mal Un paso más, quiero encender y es olvidarme mujer de todo tu querer Un paso más, quiero fumar y olvidarme de tu amor que me hace tanto mal Un paso más, quiero encender y es olvidarme mujer de todo tu querer Palmas arriba, palmas en alto, la piedra sonando Te gustan los insumones Para Javi, Silvio y el amigo Ernaza, papá ¡Cubia! Callejera, ¿eh? Porque llegó y está sonando La banda de los barrios La piedra urbana Toque, 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 toque Una noche más en el barrio y me despertó un llanto Y el fuerte grito de una madre que a su hijo tiraba en la esquina Nadie sabe lo que ha pasado, solo lo encontraron tirado Que lo pagué la noche, gritaron Y les grité, pedazo de gato Y mi vieja lloraba porque era mi hermano Me arrodillé junto a él Y prometí que a sus hijos yo cuidaría Y un llanto desgarrador gritando Papá, era mi sobrina Que a su padre muerto veía Tirado en la esquina Y mi hermano muerto y tirado Allá en la esquina Y con las palmas arriba Palmas en el alto La piedra sonando Y otra vez Le gustan los sinzones Ahí va, ahí va Con la mano padila, padila, padila Con mucho respeto Para todos los devotos del gauchito Antonio Gil Con amor Toda la piedra urbana Cubia Cubia Cuerpo en Cuerpa Palmas arriba Palmas en el alto La piedra sonando Caminando por mi barrio No me importa nada Que peleen los fierros Que me tiren balas Son mis adversarios Yo no tengo miedo Porque el que me cuida Lo llevo tatuando Él cuida mi espalda Camina conmigo Si se pone feo Le rezo y le pido Cuando llego a casa Le prendo una vela Le pongo un cigarro Y un vaso de vino Mi gauchito Gil Me cuida y me guía No me discrimina Porque ando ganando Camino las noches Camino de día Y mis adversarios Me andan buscando Mi gauchito Gil Me cuida y me guía No me discrimina Porque ando ganando Él vela por mi Él cuida mi vida Y mis adversarios Me andan buscando Para acabar mi vida Para acabar mi vida Para acabar mi vida Palmas arriba Palmas en el alto La piedra sonando Palmas en el alto Palmas en el alto Palmas en el alto Te gustan los sinzones Ahí va Lumbia Ey La piedra sonando ¡Opa! El agresor El agresor El agresor El agresor Bye, bye, que te vaya bien, no voy a llorarte otra vez, te deseo lo mejor, se me terminó el amor Bye, bye, que te vaya bien, y no voy a llorarte otra vez, te deseo lo mejor, se me terminó el amor Se me terminó el amor Cuántas noches sufrí, cuántos días lloré, esperando que vuelvas a mi lado mujer Pero ahora yo no soy como antes, no tengo tantas ganas de amarte, besarte y abrazarte, el tiempo de olvidarte Contala como quiera, ya no es a tu manera, lo que sentía por ti, hoy se terminó, se terminó Contala como quiera, ya no es a tu manera, lo que sentía por ti, hoy se terminó, se terminó Bye, bye, que te vaya bien, no voy a llorarte otra vez, te deseo lo mejor, se me terminó el amor Se me terminó el amor Y escucha, mi reggae music Somos la piedra urbana El Adri Music Es medianoche ya Es medianoche ya El tiempo se me va Es que se me va Como se equivocó mi corazón Si ahora ya no duermo Es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Porque comprendí que sin tu amor no puedo vivir Estoy celoso de ti Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir Estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo sin ti no sé qué puedo hacer Palmas arriba, palmas en alto La piedra sonando Porque llego y está sonando La banda de los barrios Le gustan los sin son Vieja me dice así Cachacumbia Cachacumbia Viejita Por siempre y para siempre La piedra urbana Rápido Amigo Nasa Por volver a sentir Tu cuerpo junto a mí Es sentirte otra vez Entre mis brazos Mujer Con sentir tu calor Y un roce de tu piel Yo daría mi vida Porque volvía Porque volviera su día Ay amor Yo te sigo queriendo Queriendo Porque a ti Pertenece mi vida En tus manos Yo pongo mi vida en tus manos Y en cada cariño te amo Que hablan un poco de mí Yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor como extraño Sentirte muy cerca de mí Mi vida te amo Palmas arriba, palmas en alto La piedra sonando Hey Te gustan los cinciones Castillo Eso Oye Cachacumbia Por parte Estoy decidido a olvidarte Y no voy a llorar Una lágrima Más por tu amor Hoy voy a sanar mis heridas Hoy voy a arrancar A este maldito dolor Voy a arrancarte de mi piel Por más que duela Voy a olvidarme Para siempre de tu amor Te olvidaré Aunque sea lo último que haga Te arrancaré de mi cuerpo Hoy de mi alma Te juro que voy a olvidarte De tu falso amor Te olvidaré Porque no quiero morirme De pena Voy a arrancar de mi piel Las cadenas Te juro que voy a sacarte De mi corazón Te olvidaré Escucha Y ahora no porque Somos La tierra urbana Cumbia 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 No importa cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor, y en un segundo de rendirme te encontré Piel con piel, el corazón se me desarma, me haces bien, enciende luces en mi alma Creo en ti, y en este amor, que me ha vuelto inestructible, que detuvo mi caída libre Creo en ti, y mi dolor, se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy, por fin, están en paz Palmas arriba, palmas en alto, la pierna son azul El tiempo de alejarme, me lastima una vez más Abrázame un rato Que no quiero enterarme, que esta noche va a pasar Quiero hacer un pacto Palmas arriba, palmas en alto, la piedra sonando Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad Pero no me olvides Yo voy a estar muy lejos, te lo pido por piedad Nena, no me olvides Si cada despedida es una roca sobre el mar En este corazón hay muchas piedras No voy a arrepentirme, no voy a arrepentirme de decirte la verdad Cambiaste con tu amor mi vida entera Escucha Y ahora nos vamos bien Somos La piedra urbana Jumbia urbana Jumbia urbana Palabón A veces pienso si estoy confundido amor Si no tengo corazón Y a veces pienso en abandonarte amor Y a veces pienso en abandonarte amor Pero no es la solución Si quiero tenerte para saber Si quiero quedarme Para entender Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Escucha Y ahora nos confes Somos La piedra urbana De busca los insos Con la mano para adelante Estaba lleno de cuando ella apareció Sus ojos que fascinan Me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme Ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije Morena Serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Amor si no te tengo soy uno cualquiera A pesar de la envidia Que exista allá afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Música Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor ¿Cuál fue con otro amor que ya no es como ayer? La flor se marchitó porque otro amor a tu vida llegó ¿Cuál fue con otro amor que ya no es como ayer? La flor se marchitó porque otro amor a tu vida llegó Y me arrepiento tanto amor Ya sé que te marchaste, que de mí te cansaste Y si te veo con él me voy a morir ¡Bolza! Somos nosotros, ay yo me muero si te veo con otro Me enamoré día y noche pensando en que somos los otros Ay yo me muero si te veo con otro Me enamoré día y noche te recordaré Palmas arriba, palmas ahora El que no hace palmas se pone la gorra Porque llegó y está sonando La banda de los barrios Sabes mi amor que yo muero por vos Que si no estás aquí me falta tu calor Que si no estás aquí me falta tu calor Sabes que mi corazón muere por verte Y si es entre mis brazos yo quiero tenerte Sabes mi amor muero por vos Sabes que mi amor muero por ti Sabes que mi amor por ti no cambiará Princesa de mi vida por siempre serás Y no hay otra que pueda ocupar tu lugar Todo lo que vivimos no lo olvidaré Todos esos momentos no los borraré Princesa de mi vida por siempre también Princesa de mi vida por siempre serás Princesa de mi vida por siempre serás Princesa de mi vida por siempre serás Naranau, naranau, lágrimas de amor Naranau, naranau, lágrimas de dolor Naranau, naranau, lágrimas de amor Palmas arriba, palmas en alto, la piedra sonando Otra vez, debuta a los insones Para ser pequeño Cuando llego a casa me pongo a fumar Y en lo oscuro de mi habitación empiezo a recordarte Sé que soy un gil, que juré nunca más pensarte Pero los recuerdos de tu amor me traicionan Y empiezo a derramar lágrimas por ti Lágrimas de amor Lágrimas por ti Lágrimas de dolor, amor Naranau, naranau, naranau Palmas arriba, palmas ahora, el que no hace palmas se pone la gorra Aunque llego y está sonando Lágrimas de amor Y la banda de los barrios Recuerdo tus palabras que me decías ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Me dijiste que era el dueño de tu vida, que era el dueño de tu corazón Y hoy te marchaste en mi vida, dejando roto mi corazón Y hoy yo te espero con una flor, para que juntos mi amor, podamos sonreír y ser felices Y hoy yo te espero con una flor, para que juntos mi amor, podamos sonreír y ser felices Y hoy yo te espero con una flor, y hoy yo te espero mi amor, toda una vida La piedra, la piedra, la piedra humana Me gustan los hijos, con las manos pa' mirarte Cumbia Uruguay Esto, pasa en los barrios Barrios Bajos, papá Guarda mi gente ahora, acá viene la gorra, y no quiere vernos un manchar Es que ellos quieren llevarnos ahora, bajo su pistola, y no saben a quién apuntar Y como baila la vagancia, es que en la mala no estoy Voy deseando el bien, voy, salgo a caminar y me termina deteniendo Que te crees que soy un traficante ni un ladrón Llevo mis reglas sin alabanza al creador Es que yo pongo de la yerba, porque sé que no me enferma Cordura se conserva, mientras el de arriba me observa ¿Qué tenés en contra de eso? Te molesta si me expreso, es que a costumbre hablar de lo que pienso Guarda mi gente ahora, acá viene la gorra, y no quiere vernos un manchar Es que ellos quieren llevarnos ahora, bajo su pistola, y no saben a quién apuntar Escucha, y ahora no pon pie Somos la gira urbana Me gustan los insos Si tú no te vas amor, si tú te vas amor Volvería a la esquina por el humo y el alcohol Si tú te vas de acá, re embroncado estoy Ya no sos más mi mujer la que me acompañó Hoy bien loco estoy, brayando por tu amor En la esquina con los pibes, matando el bajo Meta cumbia, meta vino, sigue la joda a la ranchada Yo en la esquina recolgado, vos en el baile descocada Hoy los pibes me comentan, que vos sos una traidora Me dejaste retirado, olvidar que vas en la nota Un, dos, un, dos, tres, un, dos Te gustan los insos Con las manos pa' adelante Y somos La piedra urbana Para todos los pibes de la esquina Te conocí y me enamoré Éramos tan felices Pero el día hoy está gris Por eso no amanece Tú no estás Tira la casa por la ventana Tira la casa por la ventana Si es que tú vuelves a estar conmigo Si es que yo vuelvo a estar contigo Tira la casa por la ventana Tira la casa por la ventana Si es que tú vuelves a estar conmigo Si es que yo vuelvo a estar contigo Sí, sí, otra vez Le gusta los insos Con las manos pa' adelante Y somos La piedra urbana ¡Cumbia! Cuidame bien Lo mío es serio Quiero que estés A mi lado está A mi lado está A mi lado está Con humor Con humor Con humor Con humor tu nombre Voy a soñar Con tu cara Voy a pedir Que nunca te vayas Quiero escuchar Más palabras de amor ¡Cumbia! 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 Palmas arriba Palmas arriba Palmas en alto La piedra sonando Sonando para todo el país La copia urbana La copia urbana ¿Por qué te vas? Dímelo ma' Tú sabes que sin ti Ya nadie soy Yo quisiera decirte Cuánto te amo Pero ya no puedo Amigos seremos Si así tú lo quieres Aunque me duele Aunque por dentro me queme Parece mentira Pero así es la vida Aunque me duele Aunque por dentro me queme Si decides cambiar Yo aquí estaré Esperándote Recordándote Que nadie como tú Desde aquella vez Simplemente nena Quiero volverte a ver Porque te extraño Te extraño El no tenerte conmigo Me hace daño Te extraño Te extraño Pasan los días Todavía te sigo esperando Te gusta Te gusta Ero sin sol Con las manos Pa' delante Y somos La piel urbana Palmas arriba Palmas en alto La piel azonando Para charco y corriente ¡Uvía! Fantasma Fantasma En lo oscuro de mi habitación Invade mi mente Y empiezo a recordarte Fantasma Fantasma No me hagas doler el corazón Aliviame el dolor Y vete a otra parte Tú me juraste Tú me juraste Que tu amor No moriría Que toda la vida Para mí Solo sería Pero te fuiste Y muy solo Me dejaste Fantasma 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 Y en lo oscuro de mi habitación Sos el fantasma De mis noches Y una vez más La piel urbana Debuta a los sin son Con las manos Pa' delante Hijos de un gran luchador Los hermanos Con el tiempo y las situaciones Muchas caras voy cruzando Y al mismo tiempo desenmascarando Detectando lobos disfrazados en la manada de ovejas Tené mucho cuidado Cuando te saluden Que sean sus ojos fijos en los tuyos Porque entran siendo perros Y al final Terminan siendo cachorros Que te tiren Y que te tiren en tristeza Pero la fuerza de su envidia No es más potente Que el cariño de todos ustedes Los fan locos Palmas arriba Palmas en alto Las piedras sonando ¡Gracias! 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 Días, días, me quieren torcer Lo único que hacen es hablar en internet Días, días, me quieren tumbar Y le contestamos con el fuego musical Días, días, me quieren torcer Lo único que hacen es hablar en internet Me vas a ver, van a caer Se creen sin pies pero son de papel Están enfermos, no saben qué hacer Que dejen de decirte lo que tienen que hacer Por ser como ser, un pibe humilde Se quieren hacer como debes de ser Se hacen los piolas y no agradecen Por eso con los pibes les vamos a responder La humildad, las sentillas Del corazón no se compra con plata Pregúntalo Simpson Con las manos pa' delante Somos la piedra urbana Palmas arriba, palmas en alto La piedra sonando Porque se vuelve a estar llorando La bata de los barrios, papá Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me hipnotiza tu sonrisa Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos al buleado Nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas Salto alrededor Como un perro abandonado Que en la calle te chido Pero yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de robot Es callar con tu carita que me gusta Que me gusta y se llevo a mi corazón Ya no soy tu prisionero Y no tengo alma de robot Es callar con tu carita que me gusta Que me gusta y se llevo a mi corazón Palmas arriba, palmas ahora El que no hace palmas se pone la gorra Porque llego y está suenando La banda de los barrios Me has mirado ya Con tus ojos de amor Pero hoy lo siento tan lejano Escucha Y ahora no confié Somos La Pedro Urbana Y otra vez Me gusta lo sin son Con la mano pa' adelante No pude resistir Toda la tentación De tenerte conmigo aquí a mi lado Pero que pasará un tiempo En donde tú tendrás que irte Pero que pasará un tiempo En donde yo voy a sufrirte Empieza la maldita espera Empieza la maldita espera Que donde yo voy a pensarte La fiera nunca se termina Y empiezas a desesperarme Tan lejos de mi Y nada sé de vos Y nada sé de vos No sé dónde andarás Y sufro La vida nos unió La vida nos unió Y así nos separó Tan solo queda pensamiento Y lo escucha a la casita Con la mano bien arriba Haciendo palmas Música Mírenla 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 Ella está tan sola Mírenla Mírenla En sus ojos hay placer Mírenla Cuando te enamoras Mírenla Ella viene Mírenla 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 Es que te tengo que olvidar Porque este amor me está matando Y si no te tengo a mi lado ¿Para qué seguir llorando? Palmas arriba, palmas en alto La piedra sonando ¡Cumbia, cumbia! No sabes cuánto duele El estar pensando en ti No sabes cuánto sufro Recordando tus besos La vida que he llevado a tu lado Fueron tan hermosos momentos Y cómo olvidar Cómo me hacías el amor Es que te tengo que olvidar Porque este amor me está matando Y si no te tengo a mi lado ¿Para qué seguir llorando? Es que te tengo que olvidar Porque este amor me está matando Y si no te tengo a mi lado ¿Para qué seguirte amando? Un, dos, un, dos Mejor no cuento más Palmas arriba, palmas en alto La piedra sonando Y otra vez Le gusta a los insumos La piedra, la piedra, la piedra urbana Y somos Malacate Y la piedra urbana Se lo dije en secreto Si era mi mejor amigo Que esa chica me gustaba Y saldría hoy conmigo Pero hoy me traicionó Y así la deslumbró A dar un paso en coche Él la invitó Yo soy pobre Y no tengo un auto para salir Sin la plata del boleto La tengo que conseguir Y volví a la plantita A la hora que quedamos Ella nunca apareció Por dinero me cambió Por dinero me cambió Igual fui a la placita A la hora que quedamos Ella nunca apareció Por dinero me cambió Por dinero me cambió Todo el día La paso pensando en ti Me mata tu mirada La forma en que me hablas La luna me invita A recordar A recordar A recordar A recordar Tus besos que me excitan Las ganas de amarte Oh yeah Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Desde el fondo de mi alma Eres la que he soñado Tú me estás volviendo loco Me estás enamorando Con tan solo una mirada Yo me quedo clavado Desde el fondo de nuestros corazones Para vos Mateito Te amo hijo Y para vos mamá Y somos La piedra urbana Pienso en ti Siento lo bien que me haces Como una flor que nace Dentro de mi Puedo ver Que el tiempo corre a prisa Pero al ver tu sonrisa Todo va bien Más yo creo que al final Solo un latido habrá Que tu alma si brillará Este amor Dulce amor Oh 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 Dulce amor Y somos La piedra urbana Con rastafé papá No maten lo mismo Yo trato de bailar contigo Y no me atrevo A acercarme y pedítelo Mirándote bailando y con ese menero Se prepara el corazón La música suena bastante bien Uy, 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 mami esta noche te robaré Tu cuerpo yo rozaré, la música suena bastante bien Uy, 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 mami el pelo te soltaré Y tus labios yo basaré, si me pides la luna te bajaré Rogando que no llegue el amanecer Dulce mujer, te enamoraré Si me pides la luna te bajaré Rogando que no llegue el amanecer Dulce mujer, te enamoraré Palmas arriba, palmas en alto, la piedra sonando Desde Argentina para el mundo Tu hermana Chue Porque llegó y está sonando La banda de los barrios Me visitas de noche en mis sueños En eso a mi me abrazas me despierto ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues conmigo eternamente A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar con los recuerdos Se me deshacen todas las esperanzas Y no logro entender tanta distancia Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo uno es feliz y no existe la tristeza Por eso hijo, pienso en vos y miro las estrellas ¡Mantale cumbia, gonza! Me visitas por las noches en mis sueños ¡Mantale cumbia, gonza! ¡Mantale cumbia, gonza! ¡Mantale cumbia, gonza! ¡Mantale cumbia, gonza! Que ya no puedo verte Que me visitas por las noches en el regazo de papá Hijo mío, me despierto y no estás Hijo mío, quiero que sepas que te extraño Que eres el ángel que guiará Que por las noches en la calle De la envidia y todo el mal De la envidia y todo el mal Para vos hijo mío, sos una estrella más en el cielo Escucha, y ahora no copies, somos la piedra urbana Para todos los pies que perdieron a su madre ¡Mantale cumbia, gonza! ¡Mantale cumbia, gonza! Todos decían de casa en casa ¡Mantale cumbia, gonza! 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 Y a veces cuando pienso en ti, nena Mi cabeza maquinea No puedo demostrar, tampoco sé cómo actuar Y si supieras Que yo vivo pensando en ti, nena Aunque a veces no lo sientas No puedo demostrar que nena me tiene mal Y si supieras Y por lo que he recolgado mi amor Y somos la piedra urbana ¡Mantale cumbia, gonza! ¡Mantale cumbia, gonza! Yo sé Que los rochos me entienden Saben que lo nuevo salió Esto es pa' las nenas que bailan y menean Y gozan al ritmo del bajo Mi música es Para subirla en el auto Para que flote en la disco Con ella me ni hasta abajo Para que rompa el piso Mi música es Para subirla en el auto Para que flote en la disco Con ella me ni hasta abajo Para que rompa el piso Que baja el boom, boom Siento el meneo Esto es pa' que bailen Y gozan los solteros Moveste ya Sin miedo Ya sin miedo Sin miedo Mi cumbia Es pa' que la cociencia Es pa' que la cociencia La piba a la pista Los rochos la van a necesitar Tanto que se excitan Vamos a detonar No nos paran Ni los patobicas Mi música es Mándale cumbia ayeris Mándale cumbia ayeris Mándale cumbia ayeris Esta noche quiero que te pongas a bailar Como tu sabes que a mi me gusta Quiero verte mover la burra Quiero que esta noche quiero que te pongas a bailar Como tu sabes que a mi me gusta Quiero verte mover la burra Esta noche quiero que la muevas Esa burrita como tu quieras Pero yo quiero que la muevas Esa burrita como tu quieras Porque tu sabes como me gusta Cuando mueves esa burra Porque tu sabes como me gusta Cuando mueves esa burra Todos te miran Pero estas conmigo Escucha Y ahora no confies Somos La piedra urbana Jejejeje Hurra Gumbia urbana Se encuentra sola bailando No quiere arrancar con nadie Solo quieren que la miren Y que nadie la acompañe Se encuentra sola bailando No quiere arrancar con nadie Solo quieren que la miren Y que nadie la acompañe Baila, baila, todos te ven Como moviste esa burra Que todos quieren tener Mira que mía es Baila, baila, todos te ven Como moviste esa burra Que todos quieren tener Mira que mía es Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, hermano, dale Yo quiero rancharla con la vagancia Y bailar cumbia hasta las seis de la mañana Yo quiero rancharla con la vagancia Y bailar cumbia hasta las seis de la mañana La vagancia Con la vagancia Con la vagancia Vamos con los pibes Vamos con los pibes Vamos con las pibas Que la noche cae y seguro pinta gira Todos los borrachos con la jarra bien arriba Vamos a fumar y a ranchar en la esquina Vamos con los pibes Vamos con las pibas Que la noche cae y seguro pinta gira Todos los borrachos con la jarra bien arriba Vamos a fumar y a ranchar en la esquina Yo quiero rancharla con la vagancia Y bailar cumbia hasta las seis de la mañana Yo quiero rancharla con la vagancia Y bailar cumbia hasta las seis de la mañana La vagancia, con la vagancia, con la vagancia Me gusta a los Simpsons, con las manos cuadrinantes Y somos la piel urbana Con las manos en alto Con las manos en alto Con las manos en alto Yo quiero fumanchar mucha marihuana Y bailar cumbia hasta las seis de la mañana Marihuana, yo quiero fumanchar mucha marihuana Y bailar cumbia hasta las seis de la mañana Marihuana, marihuana, marihuana Vamos con los pibes, vamos con las pibas Que la noche cae y seguramente gira Todos los borrachos con las carras bien arriba Vamos a fumar y a ranchar en la esquina Vamos con los pibes, vamos con las pibas Que la noche cae y seguramente gira Todos los borrachos con las carras bien arriba Vamos a fumar y a ranchar en la esquina Yo quiero fumanchar mucha marihuana Y bailar cumbia hasta las seis de la mañana Yo quiero fumanchar mucha marihuana Y bailar cumbia hasta las seis de la mañana Marihuana Marihuana, marihuana Marihuana Me gusta a los Simpsons Con las manos para adelante Y somos la piel marihuana Con las manos en alto Con las manos en alto Que el quiera fumachar Con las manos en alto ¡Muede el bumbú, papá! El verano está llegando Meta palmas y agitando Hace calor, mucho calor Hace calor, mucho calor Hace calor, mucho calor Quiero ver, vamos todos a mover Activar, vamos todos a bailar Hasta las seis cosechas vamos a beber Y un champán vamos a descortar Quiero ver la mano arriba, vamos todos a bailar Quiero ver la mano arriba, vamos todos a activar Y las guachas meñando pa' vaso, pa' vaso Así Y les gustan los insoles La hipocresía otra vez ganó La mentira sigue viva y la verdad murió Y digo todo esto y no solo por hablar Sino por esta historia que te voy a contar La de un hombre bueno que a nadie lastimó Que todas las mañanas se iba a trabajar Para su familia poder alimentar Vestir a sus hijos y poderlos educar Comprar los remedios para su mamá Una mujer anciana que enferma está Y hoy preso está por cultivar marihuana 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 Él desde chiquito siempre tuvo asma Compró remedios caros que no lo curaban Un día en una fiesta conocí un rastaman Le dijo marihuana te puede ayudar Le regaló semillas, le enseñó a sembrar De la primera cosecha le empezó a fumar El ataque de asma ya no vino más Por eso en su planta siempre conservaba Y con mucho cariño siempre la regaba Y hoy preso está por cultivar marihuana Y hoy preso está por cultivar marihuana Preso está por cultivar marihuana Preso está por cultivar marihuana ¡Wow! ¡Wow! Gracias por ver el video. Y somos la piel urbana. Te creíste el dueño de mi vida, el más galán, el vivo para algunas cosas. Te creíste que todavía sufriría, moriría por estar ante tus pies. Ya no creo en tu juego de palabras, de tus mentiras, tus engaños. Ya no quiero más, ser esa idiota que te quiere, que te escucha y que no cree lo que dicen los demás. Ya no hay más amor entre tú y yo, enfrentemos cara a cara que lo nuestro terminó. Y ahora eres víctima que llora, que sufre y que se ahoga por amor. Y si la historia se termina, ya no soy nada en tu vida, dime por favor. Y ya no inventes más excusas, ya no hay más amor entre tú y yo. Viejita, amor mío, tuyo mi corazón. A veces cuando un hombre se hace triste en secreto necesitas llorar. De vez en cuando necesitas que siga lloviendo. Un aguacero de lágrimas, que pueda cubrir mis lágrimas. Y yo necesito llorar por amor, necesito pintar mi dolor. Si está agua a la calle, con lluvia que cae. Tengo partido el corazón y la lluvia no cae. Quisiera llorar lloviendo, para cubrir mi cara y mis lágrimas con el agua. Quisiera llorar lloviendo, los hombres también lloran, déjame llorar. Quisiera llorar lloviendo, para cubrir mi cara y mis lágrimas con el agua. Quisiera llorar lloviendo, para cubrir mi cara y no me vean llorar. Es jugador, para vos, me gusta lo cizo. Quisiera llorar lloviendo, para cubrir mi cara y mis lágrimas. Quisiera llorar lloviendo, para cubrir mi cara y mis lágrimas. Gracias.